Hola amigos de Hockey y Ejercicios, en el vídeo de hoy vamos a mostrar cómo con 8 conos una bowling stick podemos hacer un buen entreno con una gran variedad de drilling y conducción. Vamos a colocar los conos en línea con una separación más o menos de un metro entre ellos, aunque en medio tenemos menos separación, y vamos a empezar con un ejercicio de conducción de derecho muy simple. Cuanto mayor sea la distancia entre conos, más fácil será la ejecución por el tiempo para realizar el ejercicio. Si achicamos, si hacemos más pequeño la distancia entre cono y cono, será más complejo por el espacio reducido para realizar la técnica. La primera técnica que vamos a utilizar va a ser una conducción de derecho entre conos, sin poder utilizar el revés en ningún momento. El entrenador debe enfocarse en dos correcciones. La primera de ellas es la colocación de la bola. La bola en el giro hacia izquierda irá delante de nuestros pies, sin embargo en el giro hacia derecha se colocará detrás de nuestros pies y los pies se adelantarán a la bola. La segunda de las correcciones es la coordinación de los pies, intentando que los pies no se crucen en ningún momento, siguiendo que los apoyos sean consecutivos. El pie más afuera es el que hace el apoyo para cambiar la dirección del movimiento. En este caso el pie izquierdo, cuando llega la derecha, el pie derecho. El siguiente ejercicio que realizamos es la conducción solo de revés, limitando el uso del derecho. En esta conducción, el entrenador se enfocará en la corrección de la posición del codo izquierdo. Cuando la bola se encuentra en la zona izquierda de los conos, vamos a usar un codo abierto que nos permita mantener la pala bien plana. Cuando la bola llega a esta zona, la zona derecha, el codo quedará pegado al cuerpo para permitir el cambio de dirección. Codo abierto, codo cerrado. Tercer ejercicio. Tercer ejercicio. Ahora vamos a usar el derecho para meter y sacar la bola de la zona de conos, trabajando el tirón en el dribbling. Este sería el ejemplo. El cuerpo va a ir siempre en un lado de los conos y la bola irá entrando y saliendo, entrando y saliendo. Siempre de derecho. Va. Tiro. 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 El tirón sale. El entrenador, en el tirón de derecha, debemos enfocarnos en que los pies vayan hacia delante y no laterales hacia delante. Una vez que la bola sale, la frenamos para tirar hacia nosotros y volvemos a abrir la mano izquierda para que el palo quede plano. En este caso, cuando la bola vuelve, se encuentra rápidamente el palo de derecho. No dejamos que la bola llegue hasta el pie derecho, sino que el palo se encontrará a la derecha, esperándola delante del pie izquierdo. Finalmente, vamos a acabar con dos ejercicios de dribbling revés derecho habituales, comunes en cada entrenamiento. En el primero de ellos, evitaremos los conos e iremos siguiendo la bola. Y en el segundo de ellos, vamos a ir al contrario de la bola, vamos a amagar con el cuerpo. Si la bola está en la derecha, el cuerpo estará en la izquierda. Y cuando la bola esté a la izquierda, el cuerpo estará en la derecha. En el primero de los dribbling, el cuerpo pasa al lado de la bola. Si la bola va a la derecha, el cuerpo va a la derecha. Si la bola va a la izquierda, el cuerpo va a la izquierda. Y vamos cambiando entre derecho y revés. Sin embargo, en el segundo de los dribbling, un poquito más complicado a nivel coordinativo, la bola comienza en el lado contrario del cuerpo. Cuando la bola pasa a la izquierda, el cuerpo pasa a la derecha. Y vamos cambiando. De esta manera, trabajamos la coordinación diferenciando el trabajo de brazos y piernas. Izquierda. Esto son solo 6 ejemplos de ejercicios que podéis realizar con una hilera de conos y conducciones y dribbling. Estamos seguros que vuestra mente inquieta va a generar muchísimos más. Suscríbete. Deja tus ejemplos de ejercicios en los comentarios y dale al like. Si quieres ver más vídeos sobre técnicas de dribbling, mira este ejercicio.